No te he dicho aún En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me vas a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices en el cielo no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos